Escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos, música y entretenimiento Por tu noventa y cuatro nueve Si te digo que te amo, demuéstramelo ahora It's a whack, it's a whack, it's a whack-ass chisme Osuna, señores, cada vez se va abriendo más paso en la pantalla grande Esta viene siendo su tercera película Se estrena ya su tercera película Pero ahora en Hollywood, señores Con nada más ni menos que un gato y un ratón Llamados Tom y Jerry ¿Saben cuál es Tom y cuál es Jerry? Hay confusión Jerry no es el gato Jerry es el ratón Tom es el gato, Jerry es el ratón Dice que fue todo un placer participar con el gato y el ratón Y en realidad, bueno, el personaje de Osuna Es algo pequeño, pero importante Igualmente Nicky Jam estará en esta película Así que no se la pierdan Y hablando de Nicky Jam Saben que está buscando talento Vamos a escuchar exactamente Qué es lo que anda buscando Nicky Jam Paren la oreja porque esto va a estar bueno Quiero hacer una colaboración con un talento nuevo Pero quiero que ustedes me digan quién Con quién me quieren ver Porque yo no soy de los artistas Que porque soy de los élites O de los leyendas O como quieran llamarme Porque a mí me da igual Me limito en hacer música De pronto puede ser un error en mi carrera Pero yo siento que ya yo he alcanzado un nivel Donde ya yo puedo jugar con mi música Y hacer lo que me dé la gana Y quiero trabajar con artistas nuevos Atención a todos ustedes que han buscado ese minuto de fama Hoy es tu día Hoy es tu día Enrique Dale la buena noticia por favor Porque tenemos que ayudar a nuestro amigo Nicky Jam Y ayudar a nuestros oyentes también a alcanzar sus sueños Alcanzar sus sueños Así que llámanos Si quieres ser parte de este casting Que vamos a realizar a las 8 de la mañana Aquí en el programa Nosotros te vamos a calificar Y si eres bueno Yo voy a estar hablando con Nicky la semana que viene Y te vamos a poner tu canto Te vamos a poner tu canto a Nicky Y si le gusta Bueno, quizás seas tú Imagínate que nazca esa estrella nueva Con que Nicky quiera colaborar O lanzar como artista Y que nazca aquí en el programa Así que llámanos 844 Yes Enrique Si tu tío canta Tu mamá Whatever Your son Your kid Your nephew Your niece 844 Yes Enrique Queremos escuchar que cantes Y vamos a ayudar a Nicky Y buscar este nuevo talento Hoy a las 8 de la mañana Nicky Okay, so Gina What's going on with Kim Kardashian? Ella sacó las uñas por su hijita North Y es que estaban criticando La obra de arte que hizo North Que tiene 7 años Pero la verdad es que si Este, esta obra de arte Una pintura al óleo La hizo la niña Es un genio Porque a los 7 años La verdad no se que andaban ustedes Dibujando Pero yo apenas hacía bien como manzanitas Platanitos Pero esto no Gina en ese tiempo Estaba dibujando una Un fence Una velja así Pero que sea Gina Estaba dibujando ella misma Y no es como en el caso de Extreme Que él hace toda la tarea para sus hijos Los science projects Este, este, este Probablemente es el caso Porque mucha gente dice Clase mentiroso No será realmente Que Kim hizo este, este trabajo Para que su hija sacara buena calificación Dice, dice Kim Kardashian Esto es mentira Mi hija lleva haciendo Y tomando clases de arte Desde hace como 3 años Más bien desde hace Desde antes de que naciera Yo en mi vientre Ya le daba clases de arte Así que cállense la boca Vamos a hablar de esto Más adelante Por otro lado Gabriel Soto Nos mostró Otro lado de su cuerpo Ajá Con un video sexual Muy caliente Que salió hace aproximadamente Dos meses Le dio la vuelta al mundo Todo el mundo lo vio Incluyendo Enrique Santos Eh Y él quiere saber Quién hizo esto De dónde salió este video Él sabe a quién se lo mandó Porque era, era muy obvio Que él se estaba grabando ¿No? Sí Autosatisfaciéndose Eh Pero quiere saber Esa persona A quién más se lo mandó Y dice que La persona que lo soltó a la prensa Podría pasar Hasta 4 años en la cárcel ¿Cómo ven? Eres juez ahora Pero anyway Yo lo vi Está bastante largo El video El video Me lo mandó una amiga Ok No quieres mencionar nombres ¿Verdad? Yo no fui Enrique Gracias por salvarme Mi No fue Gina Vamos a aclararlo Gracias Gina Así es Yo soy Gina Olmos Este fue el Wack Ass Chisme Síganme las bonos en mis redes Arroba Gina Olmos Es el Wack Es el Wack Es el Wack Ass Chisme El Wack Ass Chisme Fue presentado por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita bufete.com O llama al triple ocho bufete1 Ahora Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Xtreme 641 en Turo 24 Nueve número uno para Hits de hoy A beautiful Thursday Morning Xtreme Que no tienes en esta mezcla Fuego Bueno, arrancamos con Ozuna Por ahí viene música de We Sing In My Towers I also got some Nicky Jam on the way And of course Soldado Yankee El Big Boss Yo no tengo versión clean de la radio de Faraón Y no lo piensa usted tampoco Es muy shushu cuando él canta muy shushu Hay rumores de que en julio va a aparecer En uno de los videos musicales de Faraón Love Shady Oh no No? No, no, no Oh no, no, no Oh no, no, no Buenas tardes, Turo 94.9 Número uno para Hits de hoy Aunque no pueda tener la curiosidad Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí, Alexana El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí Seis con cincuenta y un minuto centuno Veinticuatro nueve Número uno para Hits de hoy La ciudad de Miami ordenó nuevamente Quitar el mural de la bandera de Puerto Rico De la fachada del restaurante La Placita En Biscayne Boulevard Del conocido actor Julián Gil El alcalde Francis Suárez me dijo esto Acerca de este escándalo Yo estoy asqueado con la acción que tomó la ciudad Y algunas veces la gente piensa Bueno, como el alcalde no puede saber lo que está haciendo Lo que está pasando en la ciudad Yo tengo cuatro mil quinientos empleados Y de vez en cuando ellos hacen cosas sin hablar con sus gerentes O las personas por encima Y este fue uno de esos casos Yo estoy asqueado con la acción Por lo menos yo saber la razón por la cual lo hicieron Porque mi última Yo me recordé de la determinación Inclusive yo obviamente apoyé El hecho con Julián y con otros Que debería mantener la bandera ahí Porque yo no pensaba que de ninguna forma Desmejoraba el edificio Al contrario Yo creo que era algo Como un pedazo de arte En cual la gente de todas partes del mundo No solo puertorriqueños Iban a ver la belleza del arte Julián Gil ha dicho Que no va a soportar ningún tipo de acción racista En contra de los puertorriqueños y los latinos ¿Qué le dirías tú a Julián Que piensan que esto es algo racista? En la siguiente hora El alcalde Francis Suárez me contesta esa pregunta Y puedes ver mi entrevista completa Con el alcalde Francis Suárez Hablamos de este escándalo con Julián Gil Y la placita en Biscayne Boulevard El restaurante con la bandera puertorriqueña Que la ciudad de Miami ha mandado a quitar Al igual que el plan de conjunto con Para la ciudad de Miami de Elon Musk El de la Tesla Y de SpaceX Que quiere traer túneles Debajos O sea túneles subterráneos En la ciudad de Miami Que opina verdaderamente el alcalde de esto Y como se va a hacer Y quiero saber si es que pasa eso Si la construcción Si el túnel se termina Antes de la construcción del palmeto Que lleva ahí no se cuantos años Es interminable Si porque supuestamente Elon Musk dijo Que esto se puede hacer en 6 meses I want to see that At 6.53 Good morning Gracias por la sintonía Feliz jueves Antes decían que el amor Entra por la cocina Hoy Él te entra por los oídos Con Enrique Santos El alcalde de Miami Y Francis Suárez me dijo esto Acerca de esta cuestión Estoy asqueado con la acción que tomó la ciudad Y algunas veces la gente piensa Bueno, como el alcalde no puede saber lo que está haciendo Lo que está pasando en la ciudad Yo tengo 4.500 empleados Y de vez en cuando ellos hacen cosas sin hablar con su gerente O las personas por encima Y este fue uno de esos casos Yo estoy asqueado con la acción Por lo menos yo saber la razón por la cual lo hicieron Porque mi última Yo me recordé de la determinación Inclusive yo obviamente apoyé el hecho con Julián y con otros Que debería mantener la bandera ahí Porque yo no pensaba que de ninguna forma Desmejoraba el edificio Al contrario Yo creo que era algo como un pedazo de arte En cual la gente de todas partes del mundo No solo puertorriqueños Iban a ver la belleza del arte Julián Gil ha dicho que no va a soportar Ningún tipo de acción racista En contra de los puertorriqueños y los latinos ¿Qué le dirías tú a Julián Que piensan que esto es algo racista? Julián es mi hermano y es mi amigo Y estoy de acuerdo con sus sentimientos Yo no creo que nosotros como una ciudad Deberemos de permitir un tipo de acción Que se puede ver como En contra de una nacionalidad Particularmente una nacionalidad tan importante para nosotros Como los puertorriqueños Que han hecho tanto en nuestra ciudad Para formar lo que es el Miami del presente Inclusive recientemente perdimos nuestro primer Alcalde puertorriqueño y hispano En la historia de la ciudad de Miami Mauricio Ferrer Que fue íntimo amigo mío Fue como un mentor Y siempre representó Los deseos Las esperanzas de la isla De una forma muy digna En nuestra política aquí en la ciudad de Miami Así que para mí Yo comparto los sentimientos de Julián Y por supuesto voy a batallar Conjunto con él Y con la comunidad puertorriqueña Para ver que no sucede eso A ver vamos a ver en que queda esto Julián Gil está muy molesto Con la cuestión Quien no Y lo que también Habla aquí con el alcalde Cuanto graffiti no existe En Wynwood En Miami También a ti Oye la bandera se ve bonita Ahí Gina Y representa muchísimo Yo lo veo muy bien Y bueno Put things into perspective Verdad que sí Que a mí se me ha olvidado El primer alcalde latino En la historia de la ciudad de Miami Fue Mauricio Ferrer Que en paz descanse Y él era puertorriqueño Hay mosquitos que se encuentran En gran parte de América Tropical Desde el centro de América Desde Sur América Al norte de México Y el extremo sur de Texas Que están llegando acá Causando problemas actualmente En el sur de la Florida Han puesto trampas también Para atraparlo en Miami Dade County They're trying to control that 7.50 Good morning Buenos días Fui jueves Con más canciones cada hora Que la cantidad de rosas Que recibirás en San Valentín Así es El show de Enrique Santos Enrique Santos Tiene la vacuna que necesitas Pura música Y entretenimiento Tú 94.9 Pero a mí no me ignora It's a whack 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 Suéctalo, Gina Oh my God What happened? Ozuna Ozuna, baby Está ya en su tercera película De verdad que su carrera como actor Ha ido creciendo, ¿verdad? Poco a poco Sus dos primeras películas fueron en español Pero Oh my God Ahora va a estar en inglés No, la primera película fue la porno, ¿no? Eso no cuenta Bueno Eso fue una película corta No, no fue tan corta nada No fue tan corta Ozuna tiene para comer y para llevar Págata Págata En esta ocasión Digamos que la categoría de película En la que está Es muy diferente A su A su Very, very, very First movie Esta es para niños ¿Ok? Así que por favor Guarden cordura Se trata de su participación En la película de Tommy Jerry Eh, lo vamos a ver como parte de De, eh, cocinero Como que está en un hotel Cocinando algo No sé qué tan largas a su participación Pero de verdad Qué bueno Ya lo puede poner en su currículum Que estuvo en una película De Hollywood Y no con cualquier persona Óyeme Con Tommy Jerry Que todo el mundo lo conoce El ratón y el gato Exactamente Nicky Jam está buscando Un artista nuevo Para grabar su nuevo tema ¿Quién será? Escuchemos ¿Cómo lo está buscando? ¿Qué quiere hacer? Quiero hacer una colaboración Con un talento nuevo Pero quiero que ustedes me digan ¿Quién? ¿Con quién me quieren ver? Porque yo no soy de los artistas Que porque soy de los elite O de los leyendas O como quieran llamarme Porque a mí me da igual Eh, me limito en hacer música Después, de pronto puede ser un error En mi carrera Yo siento que ya yo he alcanzado Un nivel donde ya Yo puedo jugar con mi música Y hacer lo que me dé la gana Y quiero trabajar con artistas nuevos Mañana de nuevo a las 8 de la mañana Abrimos las líneas Y estamos tomando unas audiciones Quiero que puedas Que audiciones aquí con nosotros Le voy a tocar Los que más nos gusten a nosotros A Nicky la semana que viene Y a ver si le gusta Él va a elegir Puede ser que elija de ese grupo De las personas que nosotros Que han audicionado aquí con nosotros Los estamos de alguna forma Ayudando, ¿verdad? Y no solamente propulsó la carrera De Manuel Turizo Recuerden que también con Karol G Le pidió una oportunidad Hace muchísimo tiempo Y él dijo Cuando estaba en Colombia Dijo Bueno, sí Déjame escuchar a esta chica Hasta que al siguiente día Él tenía una presentación Y la invitó a subir Al escenario Así que Nicky Jam Tiene ese corazón Sote Y quiere ayudar A más gente Porque hay mucho talento Esa es la verdad Kim Kardashian Tiene una hija también Muy talentosa Enrique Y que pinta Pinta Hace obras de arte ¿Verdad? Al óleo Acaba de mostrar Kim A su artista ¿Verdad? De siete años solamente Quiero que vean su pintura Por favor Está en nuestras redes Arroba Enrique Santos Y ustedes opinen Si creen Que realmente North De siete años Hizo esta pintura O la hizo otra persona Porque hay papás Realmente Extreme Que hacen la tarea De sus hijos ¿No? Se dice por ahí Vamos a ver Échenle un ojito Coméntenos Al lado Al ratito Vamos a estar hablando Sobre esto Y Gabriel Soto Quiere saber Quién filtró El video íntimo Donde estaba desnudo El culpable Según él Podría pagar Con cuatro años De cárcel ¿Quién habrá Filtrado Ese video? Yo vi el video ¿Qué tal? No, o sea Me molestó Verse él Haciéndose tanto daño ¿Ahí? Haciéndose tanto No voy a comentar Al respecto Si es Es un video Me impresionó Me impresionó Tengo que decirlo No sabía que él Tuviera esos talentos Yo soy Gina Ulmos Y este fue El guay Síganme en mis redes sociales Arroba Gina Ulmos Él tiene un buen Apretón de mano Yo le dije Les eché la mano Nos dimos la mano Una vez Y bueno Lo comprobó De nuevo En ese video Que esto Has a strong grip Strong grip Es a whack Es a whack Es a whack Es a whack-ass chisme El whack-ass chisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama El triple ocho Buffete 1 Ahora Prepárate A meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Xtreme That's right baby Por Turo 24 9 Número 1 Para hits de hoy Son las 8 con 46 Minutos Hoy es jueves Xtreme Que no tienes en esta hora Bro Un poquito de Carol G Right now También por ahí viene Música de Seth Chagas en Farruko On the way Música de Ozuna Baby 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 Eso está bueno Y va a haber calor Today No hay lluvia En el pronóstico Eso es buena noticia La temperatura máxima 79 grados Esta noche Voy a ver A refrescar un poquitico 70 grados Good morning Happy Thursday Somos Turo 24 9 Número 1 Para hits de hoy Xtreme Con la mezcla Fuego Fuego Salgo así Cala Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí A la escena El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Este es el show Que hasta Cupido Escucha Para mucha música En las mañanas El show De Enrique Santos Atención Escuchas el show Donde todos practican La distancia social Enrique Santos Música y entretenimiento Por tú 94.9 Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Xtreme Aunque no pueda Tengo la curiosidad De septiembre trago todo Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos Atención